Los jugadores de GTA esperando 10 años por el GTA 6 Y los jugadores de estos videojuegos esperando que Dios saque algo alguna vez Estoy cansado jefe ¿Qué pide mi novia? Wow, hay tantos estilos Pregunta, ¿Cuál debería escoger? Y lo que yo pido Córtemelo para que me dure 4 meses Obtienes la habilidad de detener el tiempo ¿Qué es lo primero que harías? Cuéntamelo abajo de acá en el comentario Cariño estoy preocupada El papá de Brian no me ha dado dinero para sus útiles escolares Qué lástima, ojalá consigas el dinero pronto Bravo, bravo, este sí es mi ídolo La calidad de la obra cuando inicia Y la calidad de la obra cuando va terminando Qué decepción, ahora estoy deprimido Erika a veces me preocupa Ha pasado más de 3 días pegada de ese juego Tuve que confiscárselo para que descansara un poco Mira como es de eso gente papá No sé si eso sea buena a tía Te preocupas demasiado ¿Por qué eres así? ¿Qué? ¿Ahora quieres que juegue el Fortnite en la consola? Ya decidete mujer ¿Vales pa' pura chingada? Lo importante es que sabemos horrible Nunca lo olvides Como ya no son comida ¿Qué tal si ahora somos amigos? ¿Quién eres? Mi hermano me dijo que nunca saliera con extraños Pero tú nos has estado siguiendo todo este tiempo Sí, porque ya te conozco por la carta de mi hermano Carta Mi hermano nos contó todo sobre ti en una carta que envió a casa La hermana Tounia me la leyó Te reconocí en el momento en que te vi Pero no pude recordar tu nombre Qué extraño giro del destino ¿Tu hermano dijo algo malo de mi Teucer? Para nada dijo que si tuviera la oportunidad dejaría su trabajo Y llevarte a nuestra casa No Teucer No le digas eso a Lumi No te veas Hay 4 cajas con 3 aos cada una ¿Cuántos aos hay en total? Pues no sé ustedes banda Pero me pueden comentar en la caja en comentarios Dónde está el problema La que me gusta tiene olor a incienso Cabello de hongo Ojos fuyosos y vellos Y es una quemadora de ejes Y mientras tanto yo Siendo al fallo Oye ¿Cómo está tu papá? No tengo papá Dijo que no tiene papá Rápido Toma esto y captura a todos los pokémons Pero yo solo tengo 10 años Vete a la mierda ya ¡Pinche güey! ¡Pinche cabrón! 6 meses después ¿Cómo es en Overwatch? Si no respetas a los demás jugadores Serás bañado ¿Cómo es en Quake Champions? Puedes mostrarle el dedo medio a cualquier jugador En cualquier momento ¿Y cómo es en Teal Fortress 2? Obriga a un jugador dominado A abandonar el servidor Para conseguir un logro Yo fabrico mis propias opciones Ahora obtuvo una aplicación sospechosa De una tienda en línea Al ver esto no puedes desobedecer mis mandamientos Comencemos con Me niego Como que te niegas Ella fue estafada Ahora después pudo obtener Una famosa aplicación de hipnosis real Frieren Conviértete en mi subordinado Y tráeme una leche de fresa Oye Al menos mírame cuando hablo Eso es un espejo Mi cuerpo se mueve solo Eres una amiga cobarde Aquí tienes Frieren Samar Esto es imposible para mí Algo anda mal Encuentras un buen dojin con un buen dibujo Pero terminas dándote cuenta que es un neto daddy ¿Por qué señor? ¿Por qué? Basta de juego Simón Hemos venido por la copia que hiciste de Bec Jamás me quitarán a mi princesa Es 100% idéntica a la original 80% idéntica amor Yo no tengo panocha Ya llévensela No vale la pena A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Si me ganas Haré cualquier cosa que me pidas Poses eróticas Cosplay Lo que sea Pero porque un uniforme infantil Es muy pequeño Vamos Eres una niña traviesa Actúa con confianza No te dejaré en paz Si no es así Hola Goku de Dragon Ball Hola Luffy De One Piece Oigan pibes ¿Cómo se rompe el internet? Oigan pibes ¿Cómo se hacen buenos live actions? Cuando usas invocaciones para vencer a los games en Dark Souls Hago trampa señor Miyazaki Cálmate muchacho Para eso las pusimos Es que también te pasas de idiota Hola Tavidito Nos volvemos a encontrar Eter está buscando perros por un encargo ¿Te sorprende mi nuevo look? Wow Debería decirle a Luman más tarde ¿Dónde estará el perro? Afurina Ese es tu nuevo traje Si Correcto Creo que ahora luces más alegre y feliz Me alego de que no lleves ahora la carga de ser la diosa del agua Es así Gracias por tus palabras Tome voy yendo ¿Qué le pasa a ella? Si bueno Continuaré con la comisión Estaba tan cerca Mi corazón está a punto de explotar A menudo la gente me elogia ¿Pero por qué siempre me pongo así frente a él? Aunque solo fue un cumplimiento de él Pero me hizo así Es un niño tan misterioso Pero no creo que pueda quejarme 100 dólares por tener todos los trajes para cada personaje No cree que está exagerando Con Yuri en pijama señor calamardo Con Yuri en pijama no lo olvide Cómo se ve el personaje Y cómo se ve su actriz de voz ¿Una barbería? Tengo que admitirlo Luthor Nadie pensaría en buscarte aquí Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like Y muchos comentarios allá abajo Cuando no dejas salir al gato por miedo a timbar a Polonia Así Ya llegó el traje de conejita que pedí ¿Acaso me crees que soy un pendejo? Como si nunca hubiera visto mi mundo Alex Y bien ¿Qué tal me queda? ¿Te gusta? ¡Ay qué rico! Con todos los campeones aquí Nuestros ejércitos y nuestras fuerzas combinadas Gañón no tiene ninguna posibilidad Y 100 años más tarde Lo que quise decir es que tú Link Puedes derrotar totalmente solo a Gañón ¿Quién está ese tipo para ti? ¡Esto no era parte del trato! Igualdad para todas las mujeres Démosle más espacio a la mujer Sí, hay que darle más espacio Agrandemos la cocina ¡Qué joven puta! Cada día más basado Cómo el faldo pensó que se veía así adulto Y cómo desgraciadamente terminó siendo No tío, no, por favor no Odio cuando de la nada aparece un tipo y te envía una foto de su nepe Sí, es muy molesto pero ya aprendí a lidiar con ese problema Hola nena, ¿qué piensas? Si lo dices por el lunar Estoy casi segura de que es un melanoma Deberías ver a un especialista Jaja, eres muy graciosa Yo el 31 mirando el cielo después de oír un estallido pero no veo el destello del petardo Oh tío, eso no puede ser bueno Pero más importante, hace rato el saludo de Rak Chan No se sintió como cualquiera Se llevan bien, ¿verdad? Aunque yo no tengo ojos para los chismes No gracias, pero creo que mejor deberías ver al frente ¿Por qué lo dices? Te voy a romper bien el orto Después se va a llevar a cabo un correctivo Así que nos transferiremos al salón de disciplina Y es un hecho lo que dije Lo escuchaste Miju Lápiz Nuaje Domina Sensei, disculpe por hablar en su clase Eso es muy cruel de su parte Solo por hablar Domina Sensei Sí, logré darle con el látigo En mis 5 años de enseñanza con látigo estuve puliendo mi brazo que golpea Definitivamente puedo ver todas las debilidades en los estudiantes Esta niña está loca, está loca Grita más alto Es mi enseñanza con látigo Espere, yo no he sido golpeada así antes Eso duele, ¿por qué me golpea tan fuerte? Eso fue un shock para ella porque yo pude esquivarla Como cuando tu juego para un solo jugador necesita que estés conectado a internet Pero de verdad se pasa, coño, de verdad se pasa ¿Qué tiene en el cerebro? No digas mamadas, Mary Jane ¿Cuántas moscas atrapaste? 5 machos y 3 hembras Pero ¿cómo sabes cuál es cuál? Fácil, 5 estaban sobre una pelota y las otras 3 frente al espejo del baño ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! Los que vivimos tanto tiempo solo podemos ver a nuestros compañeros de batallas en nuestros recuerdos Si tengo miedo, miedo por lo que presencié hace 500 años y la desaparición de ella Mi forma actual la tomé de un amigo, un chico de corta edad con el que luché por la libertad Y en momentos como estos no puedo evitar recordarlo Mis compañeros de batalla Mi hermana Mi amigo Solo quedan las ganas de llorar No puedo unirme a ti en el próximo mundo Hasta que mi deber aquí termine Hasta que nos volvamos a encontrar querida hermana Ether, espera, no te vayas Vamos, piensa en algo Ether, yo me voy a casar, quiero invitarte a mi boda Déjame ir, necesito proteger a mi hermana Pero señor, el orden del abismo Cállate, esto es más importante No puedo creer que haya funcionado Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Cómo se ven las hermanas mayores? ¿Y cómo se ven las hermanas menores? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra Buenas noches a todos los espectadores Soy la solitaria Quarter Chan Hoy en la víspera de navidad Quiero hacer una transmisión en vivo bebiendo en casa Si mis amigos, bebamos juntos hasta mañana Varias horas después ¿Cuánto tiempo ha estado Quarter Chan sin novio? Eh, no lo dije antes Yo nunca he tenido novio Mi época de ese estudiante fue muy oscura ¿Entonces eres virgen? Jaja, obvio que sí Tal vez debería prestarle atención a este tipo de comentarios Entonces, ¿no quieres tener novio? Por ahora creo que no lo necesito Me satisface en muchos sentidos que me vean así Mientras todos estén aquí es más suficiente Acá entre nos, qué suculenta chuleta El dinero no importa Lo dice un millonario La belleza está en el interior Lo dice una guapa Aquí es bien tranquilo Lo dice el que vive en el barrio Oye Pomin, ¿quieres hacerlo conmigo? ¿Qué? Pues claro, supongo Oye, nada de cosas marranas en este lugar Como sea Ándate a la concha tu madre ¿Por qué tiendes la ropa adentro a pesar de que está soleado? ¿Por qué Konya se apresuró y llegó muy temprano a casa? Oye Konya ¿Cómo es que sabes cuándo va a llover? Solo lo sé ¿Entonces sabes cuándo va a parar la lluvia? Eso no lo sé ¿Tú crees que hoy será un buen día para que vaya de compras? Que bien Hoy está soleado justo como Konya dijo Ahora podré comprar un montón de cosas Conocer el clima de antemano es muy útil para moverse Oye Kayoko No deberías de dormir en un lugar como este Es hora de que vayas a casa ¿De acuerdo? Ah, está bien papá Ya me voy ¿Le llamaste papá? Espera Sensei Eso no es No es lo que trataba de decir Ay, el amor Las mujeres preguntándose ¿Por qué a los hombres les gusta escoger al personaje femenino? Y la razón por la que los hombres escogen al personaje femenino Pero mira como está hecho gente, papá Eso no lo va a despertar Entonces deberíamos tocar la puerta Vale Buenos días tío Buenos días tío Estas gemelas son unos parientes míos Runa y Rena Disculpa la intromisión Disculpanos No corran dentro de mi casa Oigan ¿Por qué nunca me escuchan? ¿Por qué chocan? ¿Acaso son tontas? Ven aquí tío Juguemos ¿Jugar a qué? Ahí vas otra vez No te hagas el tonto tío Runa y Rena Preguntas de gemelas Preguntas de gemelas ¿Quién de nosotras? ¿Es Rena? Esta es Rena ¿Y Runa es esta? No Incorrecto tío Y yo soy Rena Y yo Runa Ahora es tiempo de tu castigo Oigan Tranquila Te pusiste duro tío El tío es un pervertido Estas dos siempre compiten por cualquier cosa Hola tío Hola tío Así que cuando se llevan bien Me terminan excitando mucho Tío apestas mucho ¿Eso crees? Está saliendo algo de jugo Tío ¿Por qué siempre te resiste? ¿Por qué? No es que lo odie Pero ustedes dos hacen lo mismo siempre Ren Tú estás a cargo de tocar por ahora Ah Eso no es justo Runa Ren Tú estás a cargo de tocar por ahora Tío Mira el cuerpo de Runa Ay Dios Se ve muy pequeño el lindo nepe del tío Me da ganas de hacerlo grande de nuevo Eso fue suficiente por hoy Y esto fue lo último que pudo visualizar tu televisor al tener hoy Muerte Guerra Hambre Hay muchas cosas con las que la humanidad sería más feliz si no existieran Con el poder del motosierra las borraré Rápido Debemos detener a Makima o si no Ella salvará al mundo Eso no me lo esperaba Golpistas nivelando kilómetros de tierra y contaminando acuíferos para poder jugar el deporte más aburrido de la historia Que a ver Sí Sé que los que juegan esto son personas que están muy estresadas y necesitan algo de descanso Pero no quita que el deporte sigue siendo aburrido Y también lo esperamos al fin NUENA No 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 No